No es el bolsillo, no es el bolsón, es la bolsafa la que está en mi corazón ¡A la empolla toma! Nueva bolsafa por 15 pesos No es el bolsillo, no es el bolsón, es la bolsafa la que está en mi corazón ¡A la empolla toma! Nueva bolsafa por 15 pesos ¡A la empolla toma!